Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Marcos Ángel. Si veo la mano es de mi hermanita. Bueno, comencemos. Este juego se llama Mario Bros. 64. Vamos a esperar que se quite esto. Y vamos a ver cómo juego. Espero que todo se haga bien. Y puede llevar, puede llenar todas las estrellas. Con la ayuda de usted. Más me dice dónde encontrarlas. Y ya. Espérenme. Paciente, es que él estaba diciendo algo. Ay, yo. Voy a llamar por su antiguista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hay que pasar las instrucciones. Ya dije mi nombre. Es como si llevaba el juego. Ah, sí. El juego se llama Mario Bros. 64. Se puede jugar en los Nintendos. O si te hagan un Xbox. Normal. De los viejitos. Nomás llevará con un señor. Y que le agregue juegos. Y le extendrá en este juego. Está padre. Está entretenido. Te puedes quitar todas las destreses. Todas las destreses que tienes. Todas las destreses que tienes. Y todo. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo en gas? Sí. Un parco. ¿Qué? Nunca no se puede jugar. O sea, un survival. sin creativo ni nada vamos a comenzar ya me sé todo eso, ya he jugado no se menso demonios yo no fui, yo no fui, yo no fui puede ser corre, corre, corre también tengo pensado subir videojuegos como God Night 07 celda celda, ahora Karina tiene tengo más juegos tengo de Mario 3 y todos los juegos de Mario más juegos aquí incluidos si, o te estoy grabando con celular espérame no te pasó esa parte mi hermano me juega por mientras por la vez que luego hago mi hermanita a ver a ver y eso es todo amigos ala si de ver que me bajo un poco de vida estoy impactando y eso es todo amigos se que van a pensar que me estoy copiando de un youtuber pero no mentiras yo soy Mario invisibilidad a ver que le ponemos le vamos a poner obeso el gordito ven obeso y eso es todo amigos y eso es a ver el gordito 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 no 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 ya me agarro mi ya me agarro mi ya me agarro ya sigo yo amigo bueno aquí estamos contra el gordito ese es el apodo que pongo yo mi hermano no se porque le puso obeso si yo no veo tanto hueso vamos a aventar y uno y dos y tres te dolió vamos gordito vamos gordito vamos gordito da la vuelta da la vuelta vamos gordito vamos gordito no lo quieres bueno pero te la pierdes muy chido uno dos tres esto es ESPARTA demonios da la vuelta gordito da la vuelta dale gordito dale gordito dale gordito eh eh dale gordito dale gordito eh eh ya te cansaste ya te cansaste no no vamos 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 vuelta vuelta hasta que te maries por eso amiguito ay cuando ya termina con el obeso porque no le ponemos bola de manteca si queda buena hermano es que le digo mucho amigo porque no se se me viene a la mente que es mendigo esto es lo vamos a aumentar al precipicio pa que se le quite lo gordote que es pa que sepa que se sientan los gordos vamos 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 esto es ESPARTA CARAGO NO y haces todo el video como no se pudo morir no puede ser porque me ponen difícil esto no ya no voy a decir consigo de otras personas bueno con ustedes si pero hay uno que me da consejos ay no que me da consejos toma si se movió me sientes es que se movió espérame el comodo para que se vea así me sientes que me sientes que se me fue la cama si se fue este este ahora no si le movió le movió el cabrón le movió la cama está loco está loco está loco vamos a ver qué ve vamos a ver vamos a ver quién es ya ya aquí vamos yo me sientes que mi hermano coge la estrella voy a hacer mi baile sexy baile sexy baile sexy como venado ¿quién dijo eso? ay ya seguí la gripe ya va el paseo no 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 la agarra porque en la descripción puedes decirle que me dejo otro asiento uy ya estaba diciendo que no estaba bueno bueno todo ha sido todo este video espero que les guste si quieren darle un me gusta o suscríbanse no sé cuantos días voy a subir videos hasta la próxima